Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura completa de la obra El Diálogo, de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. En esta sección que vamos recorriendo, el amor de Dios se muestra con exquisita claridad allí donde está su fuente y donde está su máxima expresión, es decir, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante volver a esta fuente porque cuanto más intensa y clara es la luz, también mejor comprendemos cuál es el tamaño y las consecuencias de nuestros propios pecados. Esto, por supuesto, no para llevarnos a desesperación, sino para llevarnos a conversión y amistad con Dios. Estamos, pues, en el capítulo 15. Y no solo no lo considera gracia, sino que algunas veces le parece que recibe de mí injurias, ni más ni menos que si yo quisiese otra cosa que su santificación. Aseguro que para estos tales será más duro el juicio y serán dignos de mayor castigo. Una vez recibida la redención por medio de la sangre de mi hijo, serán más castigados que antes de que fuese borrada la mancha del pecado de Adán. Es razonable que quien reciba más devuelva y se sienta más obligado el que más recibe. El hombre me estaba muy obligado por el ser que yo le había dado al crearlo a mi imagen y semejanza. Estaba obligado a darme la gloria y él me la quitó y volvió a dársela a sí mismo. Por ello, quebrantó la obediencia que le había puesto y se convirtió en enemigo mío. Yo con humildad destruí su soberbia, humillándome y tomando vuestra humanidad, sacándoos de la esclavitud del demonio y os hice libres. No solo os di la libertad, sino que, si lo piensas bien, el hombre ha sido hecho Dios. Y Dios se ha hecho hombre por la unión de la naturaleza divina con la humana. Esta es la deuda que el hombre ha contraído, es decir, por el tesoro de la sangre. En él ha vuelto a ser creado para la gracia. Ves, pues, cómo están más obligados a darme gloria después de la redención que antes de ella. Están obligados a darme gloria y alabanza siguiendo las huellas de la palabra hecha carne. Y de este modo, con virtudes verdaderas y reales, debe pagar la deuda de amor a mí y al prójimo. El no hacerlo, puesto que debe amarme mucho, es causa de mayor ofensa. Y por ello, yo, conforme a la justicia divina, le castigo con sufrimientos mayores, dándole la condenación eterna. Por eso, en justicia divina, un falso cristiano tendrá mayores penas que un pagano y le consumirá más el fuego que no se apaga, o sea, le afligirá. Y con ello se sentirá consumir por el gusano de la conciencia que, a pesar de todo, no lo termina de consumir, porque los condenados no pierden el ser por mucho tormento que reciban. Por eso te aseguro que pedirán la muerte y no la tendrán al no poder perder el ser. Por el pecado perdieron el ser de la gracia, pero no su existencia. Así pues, el pecado es mucho más castigado después de la redención que antes por haber recibido más. Pero parece que no se dan cuenta de ello, ni advierten su desgracia. ¿Se han hecho enemigos míos, habiéndolos yo reconciliado por medio de la sangre de mi hijo? Hay un remedio con el que aplacaré mi ira, y es que mis servidores sean solicitos en hacerme presión con las lágrimas y atarme con las ligaduras de su deseo. ¿Tú ves que me tienes sujeto con estos lazos, los que yo mismo te di porque quería hacer misericordia al mundo? Por eso doy a mis servidores hambre y deseo de honrarme y de la salvación de las almas, a fin de que, forzado por sus lágrimas, mitigue yo el furor de mi divina justicia. Toma, pues, tus lágrimas, tu sudor, sacadlos de la fuente de mi divina caridad, tú y los otros servidores míos. Lavad con ellos la cara de mi esposa. Yo te prometo que por este medio le será devuelta su belleza. No recobrará su hermosura con cuchillos, ni con guerras, ni con crueldades, sino con la paz. La humilde y continuada oración, con los sudores y las lágrimas derramadas, y con el angustiado deseo de mis servidores, cumpliré tu deseo de sufrir mucho, derramando la luz de vuestra paciencia por entre las tinieblas de los hombres malvados del mundo. No temáis que el mundo os persiga, que yo estaré con vosotros, y en nada os faltará mi providencia. Dos elementos para destacar de esta lectura. Creo que hay que subrayarlos. Primero, ¿cómo se da esa combinación entre la justicia y la misericordia mientras vamos en esta tierra? ¿Cómo en justicia el pecado tiene que ser castigado, porque tiene consecuencias? ¿Pero cómo Dios, sin faltar al hecho de que es justo, infunde oración eficaz de intercesión en sus servidores? Y a través de esa oración, movido por esa oración, que tiene su fuente en él, muestra esa misericordia a todos, incluyendo los peores pecadores. Y otro elemento para destacar es cómo ese fuego de amor, esa fuerza de amor, es la única que le puede dar lustre, lozanía, belleza a la iglesia. Veíamos en el capítulo anterior cómo estaba sucia y leprosa la iglesia. Pero el camino no es el del orgullo, ni el de la violencia, ni el de la imposición de una voluntad humana sobre otra. El camino es la acogida de la voluntad divina que va por la senda de la humildad, del sacrificio, de la penitencia, del ofrecimiento de nosotros mismos. Que la gloria sea para Dios. Y amigos, gracias por estar aquí. Gracias.